Desde que entré a la carrera de Ciencias Ambientales hace tres años, mi opinión sobre la caza ha ido cambiando bastante. Yo de toda la vida he sido alguien que odia con todo el corazón la caza. Luego pues entré a la carrera de Ciencias Ambientales y entré a investigar un poco más, con un poco más de profesionalidad, y vi que tenía aspectos positivos, que tenía un aspecto positivo de gestión de ecosistemas, que hacía cosas bien. Luego apareció el reportaje de Frank Cuesta, en el que se concluía que la caza era totalmente necesaria, y yo llegué a pensar que la caza realmente sí que es necesaria, es un mal necesario. Pero luego he seguido investigando un poco más, y un poco más, y un poco más, hasta que hoy por fin tengo una opinión bastante más clara, y puedo decir con mucha seguridad que la caza, desde luego, no es necesaria. Muchos cazadores, en un intento de defender esta actividad, promulgan que la caza es algo muy necesario, porque cumple una labor de gestión de ecosistemas, cumple una labor de protección de espacios naturales, y es una labor muy necesaria. Sin embargo, hay algo que los cazadores deberíais hacer, y es simplemente reconocer la verdad, reconocer que el motivo número uno por el que vosotros cazáis no es ninguna de estas labores positivas, El motivo número uno, y muy por encima de todo lo demás, es porque os gusta cazar. Es porque os gusta el hecho de salir a explorar la naturaleza, el hecho de encontrar una especie salvaje, de perseguirla, de buscarla, y de, al final, matarla y hacerla vuestra. Y esto no tiene nada de malo. Los seres humanos llevamos millones, millones de años, literalmente, dependiendo de la caza, para sobrevivir. Teníamos que cazar para alimentarnos a nosotros y a nuestras familias. Tenía que gustarnos la caza para salir a cazar más, para cazar de forma más efectiva y para no morir de hambre. Nosotros somos cazadores por naturaleza, y es algo que tenemos que aceptar, son instintos que tenemos que aceptar. Yo mismo, que soy tan animalista, tan ecologista... Animalista. He sentido de vez en cuando algún deseo, algún instinto de salir a pescar, hacer pesca a su marina, alguna de estas cosas, porque al final está guay, ¿no?, el salir ahí a perseguir y esto. Pero la diferencia entre yo y la mayoría de los cazadores es que mi empatía hacia los animales ha eclipsado por completo estos instintos, estas ganas de salir a cazar, mientras que la mayoría de los cazadores, pues, este instinto, estas ganas de cazar, ha superado, ha eclipsado por completo su empatía hacia los animales. Entonces, es algo que no tenéis que tener miedo a reconocer. Y partiendo de esa base, de la base de que cazáis porque os gusta cazar, os gusta el hecho de salir a cazar, sí que es verdad que la caza tiene algunos aspectos positivos. El principal aspecto positivo es la gestión de los ecosistemas. La caza es una muy buena herramienta para controlar la superpoblación de algunas especies, como en el caso de España son los jabalíes, son los conejos, los ciervos en algunas zonas. Sí que es verdad que este desequilibrio que causan superpoblaciones se ha causado porque antes y ahora también hemos estado cazando a los depredadores que antes controlaban esas poblaciones, pero bueno, la caza hace esa labor, ¿no?, de gestionar los ecosistemas. Luego también la caza tiene un impacto muy positivo en la conservación del medio ambiente, porque hay muchas zonas naturales que hoy en día se conservan gracias exclusivamente a la caza y que de no ser por el interés que hay por cazar a los animales que hay ahí, esas zonas ya se hubiesen arrasado, se hubiesen convertido en monocultivos, se hubiesen convertido en urbanizaciones y la actividad de la caza es lo que los ha mantenido ahí. Y luego está el aspecto de que los cazadores, los buenos cazadores, que como salen mucho a la naturaleza, a veces se encuentran en especies en peligro de extinción, especies que no son cinegéticas, que no les interesa cazar, que se encuentran malheridas, que se encuentran en un mal estado y a estos animales pues los llevan a centros de recuperación y hacen una buena labor de ayudar a la recuperación de algunas especies. Además, otro aspecto muy importante es el aspecto económico y es que la caza genera alrededor de 186.000 empleos y mueve alrededor de 6.000 millones de euros cada año y eso es muchísimo. No hay que negar que la caza es un activo económico muy importante para las zonas rurales que hoy en día se encuentran en una situación bastante comprometida. Sin embargo, vamos al punto número 2 del vídeo, que es las alternativas que existen para la caza. Lo cierto es que, sintiendo no mucho, hay alternativas completamente adecuadas para las labores que hace la caza hoy. En el aspecto principal, en el aspecto de gestionar los ecosistemas, de controlar las superpoblaciones, existen métodos mucho más éticos y efectivos para controlar estas superpoblaciones. Y es que, si el fin último que tenemos hoy en día para proteger la naturaleza es conservar la naturaleza tal cual está y recuperar el equilibrio ecológico, resulta totalmente lógico que lo que se tenga que hacer para combatir las superpoblaciones sea reintroducir los depredadores que nosotros hemos eliminado en el pasado. Por ejemplo, el caso del lobo, que es el caso principal aquí en España. Lo cierto es que es un tema muy complicado, pero el lobo es totalmente viable que sea reintroducido y que sea él y no nosotros quienes, de forma natural, pues controlen las poblaciones de jabalíes, de ciervos que actualmente se encuentran en superpoblación porque no tienen nadie que les controle, como ya hemos visto en el vídeo pasado de los lobos de Yellowstone. Además, la convivencia entre ganaderos, entre pastores y lobos es totalmente viable. Aquí os dejo un vídeo de Poteaventuras que lo explica perfectamente. Y es que, tal y como yo lo veo, tanto la caza como métodos más éticos, como es la esterilización de animales salvajes para que no se sigan reproduciendo, son simplemente un parche. Son un parche que no resuelven el problema de raíz, que es que hay un desequilibrio ecológico que no permite que se controlen los ecosistemas de forma natural. Por ello, el objetivo número uno que tenemos que tener es que los ecosistemas no dependan de nosotros para sobrevivir. Además, como hemos dicho, la caza provoca otros aspectos positivos, como es el mantener algunas zonas naturales, porque a los cazadores les interesa mantenerlas, pero bueno, que si no fuese por eso, las zonas serían totalmente arrasadas. Y también algo que hacen los cazadores es alimentar a algunas especies que no son cinegéticas, que no les interesan cazar, porque los cazadores en algunos cotos privados ponen comederos ahí para que los animales que luego quieren cazar ellos coman y sobrevivan. Pero de esos comederos también se alimentan otros animales que o están en periodo de extinción o no les interesan a los cazadores. Por lo tanto, es otro aspecto positivo. Pero todo esto es totalmente sustituible por la intervención de la administración. España es un país que tiene suficientes recursos para poder invertir un poco en lo que es la gestión de los ecosistemas sin tener que ser los cazadores quienes intervengan en ellos. Por otra parte, en el aspecto económico, esto es algo bastante complicado y polémico, pero yo creo que las zonas rurales se tienen que adaptar. La caza es algo bastante poco ético, algo que trae bastantes daños, como ahora después veremos. Y lo cierto es que, lo siento por la comparación, no es lo mismo, pero hace 200 años la esclavitud también era algo que daba mucho dinero, porque la mano de obra era gratuita y la gente ganaba mucho más dinero. Pero la esclavitud era algo totalmente inmoral y se acabó por ir viendo. Pues con la caza yo creo que hoy en día estamos en una etapa muy parecida. Es algo bastante inmoral, bastante poco ético. Y lo cierto es que hay que avanzar. Sí que es verdad que algunas zonas dependen hoy en día de la caza, pero tienen que readaptarse. Sé que el tema de la despoblación es un drama, es algo bastante trágico, pero hay que buscar otras alternativas si queremos avanzar como sociedad. Entonces, hemos visto los aspectos positivos de la caza y hemos visto que son sustituibles, que pueden tener alternativas. Pero, ¿cuáles son los impactos negativos de la caza? Lo cierto es que la caza tiene bastantes impactos ambientales negativos. En el tema medioambiental, una de las principales cosas es el tema de la disminución de la calidad genética. Muchas veces la caza está motivada por obtener un trofeo, por obtener un buen ejemplar. Entonces, lo que se busca muchas veces en la caza es buscar los ejemplares más vigorosos, los ejemplares más fuertes, más bellos y cazarlos a ellos. Entonces, esto lo que hace es que a largo plazo los animales más vigorosos se reproduzcan menos y en la naturaleza vayan quedando los animales menos vigorosos, menos fuertes. Y eso hace que disminuya la calidad genética. Un ejemplo es el de los elefantes en África, donde algunas poblaciones se ha observado que los colmillos que solían tener los elefantes ya no los tienen porque los cazadores furtivos se han arrasado a todos los elefantes que sí que tenían esos colmillos. Entonces, por un proceso de selección natural han ido quedando los elefantes que eran menos aptos para la caza. Luego está el tema del plumbismo. Y es que no sé si lo sabíais, pero los cazadores suelen utilizar como munición el plomo porque tiene ciertas ventajas y el plomo es una sustancia química que contamina muchísimo. Cuando llega el agua puede causar verdaderos estragos en la naturaleza porque los animales que lo ingieren pueden morir perfectamente intoxicados. Entonces, el plomo es algo que ha sido prohibido en los humedales porque ahí es donde realmente causa grandes estragos, pero se sigue permitiendo en muchas otras zonas. En las zonas que son boscosas, en las zonas de montes. Entonces, el plomo sigue contaminando, el plomo se sigue infiltrando, llegando al agua y eso es otro gran problema ambiental que deriva de la caza. Pero hay un motivo que está por encima de todos estos, que es el motivo principal por el que hay muchas personas que rechazan la caza y es el maltrato animal que implica la caza. Por una parte tenemos a los perros. Los perros de caza suelen vivir una vida bastante fea. Porque, excepto las temporadas de caza, excepto unos pocos días donde esos perros salen a cazar y viven felices, el resto del año esos perros están encerrados, están aislados, están bastante aburridos y es bastante triste para los perros que solo tengan unos cuantos días al año para realmente salir y ser felices y socializar, mientras que el resto del tiempo estén ahí, encerrados. Y luego ya está el aspecto más extremo de un pequeño sector de cazadores que son unos sádicos y que se dedican simplemente a que cuando el perro ya no sirve, ya ha cumplido su función, pues como mínimo lo abandonen o en el peor de los casos los acaben ahorcando, los acaben disparando, los acaben matando de cualquier forma y es un problema bastante grande. Pero la peor parte del maltrato animal se la llevan las propias víctimas, los animales que salen a cazar. Realmente, la caza en la que simplemente se dispara una bala y se mata al animal no implica un enorme sufrimiento para el animal, porque probablemente ese animal hubiese muerto de una forma peor en la naturaleza. Pero hay algunas modalidades de la caza donde el animal sí que realmente sufre una muerte muy, muy horrorosa. Por ejemplo, en las realas, que yo no sé cómo esto sigue siendo legal en España, lo que se hace es enviar un montón de perros hacia una víctima que puede ser un ciervo o un jabalí y donde los perros, antes de que llegue el cazador para matar ese animal, han reventado vivo ese animal, le han destrozado, le han abierto en canal. Y el animal sigue siendo consciente durante mucho tiempo de que hay 20 perros que le están despedazando vivo. Y es una muerte bastante horrible que yo no sé cómo se sigue permitiendo aquí. Y como este, tenemos otros varios ejemplos de tipos de caza en el que el animal sufre mucho antes de morir. Y es por esto que personas como yo rechacemos la caza, ya no solo porque no sea necesaria y seas totalmente sustituible, sino por el hecho de que hay una gran cantidad de maltrato animal que está asociado a la caza. Entonces, ¿es necesaria la caza? No, no lo es. Pero, ¿puede ser útil la caza? Desde luego, sí que lo puede ser. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos en los que la caza, por desgracia o por fortuna, es una actividad que puede ser muy útil. El primer ejemplo es el caso de algunos países pobres, sobre todo en África, donde la caza es una muy buena herramienta de protección de la biodiversidad. Me explico. En países pobres no pasa lo mismo que pasa aquí en España, por ejemplo. Los gobiernos de estos países no están capacitados para proteger bien a su biodiversidad. Y la caza en estos países suele venir de gente que tiene mucho poder adquisitivo, que va a estos países para conseguir un buen trofeo, para cazar un animal exótico. Y estas personas, cuando llegan a estos países, traen muchísimo dinero. Y este dinero, cuando no hay corrupción y demás, es utilizado para apoyar a las comunidades locales de estas zonas y para proteger a otros tantos animales. Entonces, sí, a mí me duele en el alma muchísimo que se cace a un león, que se cace a una jirafa, que se cace a un elefante. De verdad que me da muchísima rabia. Pero lo cierto es que, viendo los números, funciona. Y cazando a un león o a una jirafa, estás ayudando a conservar otros tantos leones y otras tantas jirafas. Sí es bastante duro, pero es lo que hay hoy en día. En países así, no hay muchas otras alternativas que no sean esta. Y luego está el caso de las superpoblaciones enfermas. En zonas en las que hay una superpoblación de cabras, por ejemplo, puede pasar que las cabras desarrollen sarna. Y la sarna es una enfermedad bastante dura que mata al animal de forma lenta y dolorosa. Entonces, si hay un grupo de cazadores que pueden sacrificar a estos animales, evitándoles una muerte posterior mucho más dura, pues es algo que podemos aceptar. Y es algo totalmente lógico y totalmente ético. Entonces, en contextos como este, muy específicos, la caza sí que puede ser algo bastante útil, e incluso mejor que otras medidas más éticas, supuestamente. Pero bueno, en resumen, la caza no es necesaria para gestionar los ecosistemas, porque si no, podría también venir y decir no es que la esterilización de especies es completamente fundamental y necesaria. No, es una medida como cualquier otra. ¿Funciona? Sí. Pero ¿necesaria? No es. Puede ser totalmente sustituible. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Quería hacer este vídeo para un poco ayudaros también a aclararos un poco la idea sobre la caza, porque es que es otro tema muy complicado. Y nada, sencillamente eso. La caza no es necesaria. La caza es bastante poco ética. Tiene asociado un gran maltrato animal. Pero puede ser útil en ciertos casos. Y esperemos que en el futuro la caza sea aplicada únicamente en estos casos, y no de forma generalizada como se hace hoy en día. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Dejadme vuestra opinión aquí abajo, me encantará debatir sobre el tema. Y nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Chao.